El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 9 de febrero conmemoramos a San Miguel Febres Cordero, hermano cristiano, educador y publicista. Cuando el hermano Miguel Febres Cordero era niño, todos lo llamaban Panchito, y hasta le tenían lástima por su delicada salud y sus pies deformes que le impedían caminar bien. Pero el 21 de octubre del año 1984, día de su canonización en la Plaza de San Pedro en Roma, se convirtió en el gran santo de la historia de Ecuador, seguidor hasta en la santidad de Juan Bautista de la Salle, el fundador de los hermanos de las Escuelas Cristianas, congregación a la que pertenecía Panchito. En el año 1863, el presidente ecuatoriano García Moreno, preocupado por el enorme analfabetismo de su país, y después de muchas insistencias, obtiene que 10 hermanos de las Escuelas Cristianas vayan de Francia a Ecuador a fundar las escuelas populares. Las primeras tres escuelas nacen en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los comienzos son duros, los hermanos viven y enseñan en edificios miserables, pero los alumnos se multiplican. Entre los de Cuenca está Panchito, que se distingue inmediatamente por su inteligencia y por su deseo de aprender. La enseñanza le encanta, permanece en la escuela, fuera de horario, y con frecuencia le da una mano a los hermanos. Quisiera entrar a formar parte de su obra, pero los familiares se oponen. Demasiado pobre la vida de los hermanos para quien, como él, pertenece a la alta sociedad. ¿Por qué, si tiene vocación religiosa, no sigue la carrera eclesiástica? Miguel Férez Cordero obedece y entra al seminario. Sale a los tres meses con graves enfermedades, debidas a la dificultad para ambientarse. Finalmente, los padres ceden, y en la fiesta de la Anunciación del año 1868, Miguel puede vestir el hábito de los lazayistas, convirtiéndose en el hermano Miguel. Terminado el noviciado, pasa a Quito, entre otras cosas, para evitar las presiones del padre, que sigue insistiendo para llevárselo a casa. Son años de trabajo intenso, preludio de una vida que no conocerá descanso, ni mucho menos tiempo libre. Tiempo completo para la enseñanza, con horarios agotadores, el trabajo catequístico, y la ayuda a los cohermanos enfermos. Sin embargo, Panchito logra sacar algunas horas para estudiar idiomas, no solo latín, sino también francés, italiano, inglés y alemán, y para escribir libros para las escuelas. En tres años publica un centenar de textos escolares, que tratan de religión y literatura, gramática y matemáticas. Aunque en varios casos, se trata solo de ediciones corregidas. El trabajo es increíble, si se tiene en cuenta que Miguel, fundamentalmente es un autodidacta. En el año 1907, lo llaman a Europa, a preparar los textos escolares, para los hermanos de las escuelas cristianas, que parten para América Latina. Primero, va a Bélgica, y luego, por su delicada salud, en busca de un clima más suave, pasa a España. Siguen siendo años de mucha actividad, hasta la muerte por pulmonía. Antes de morir, les dice a otros hermanos que rodean su lecho de muerte, entristecidos, otros trabajarán mejor que yo. Era el día 9 de febrero del año 1910. Después de su muerte, empezaron a obtenerse milagros maravillosos, por la intercesión del hermano Miguel. Y el día 21 de octubre del año 1984, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. San Miguel Fébrez Cordero, te rogamos por todos los que en el mundo se dedican a publicar o a difundir buenas lecturas, haz que a imitación tuya, nos gastemos y nos desgastemos, por llevar a muchos otros el mensaje salvador. Recuérdanos a todos, que leer un buen libro, es leer para recordar, y que abrir un libro espiritual, es empezar a escuchar mensajes salvadores del Dios del cielo. Hoy, la iglesia también conmemora San Marón, Eremita, San Sabino de Canosa, Beata, Ana Catalina, Emmeri, Mística.